Música 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 Tienen su utilidad Si tu la quieres ver Mide volatilidad, ok? Tienen su utilidad y te van a dar te van a dar esto esas son de las cosas de esas herramientas el tipo de herramientas que son más guía que otra cosa y te marcan te va a dar esto te va a dar esa esa idea de del rango de volatilidad y tiene sus sus técnicas simples, cuando comprime comprime volatilidad, cuando expande expande volatilidad, si el precio va cayendo y la banda va cayendo te indica más caída y eso lo vas a ver que es simple, si el precio va cayendo y la banda queda horizontal o queda subiendo si tu tomas fíjate en el curso básico como yo digo que todas esas herramientas te pueden servir todas las herramientas que hay una vez tu conoces el precio te sirven de guía si la quieres utilizar la pones con un color muy muy ligero que no te opaque el precio como cualquier otra cosa y te va a dar te va a dar eso te va a dar extremos de volatilidad para mercados en rangos son excelentes y las técnicas son esas si comprime está comprimiendo o sea te va a dar eso que vemos de expansión compresión expansión compresión expansión compresión expansión compresión te lo van a ir dando también por ejemplo cuando ves el precio viene de esta manera y si aquí por ejemplo la banda de arriba viene horizontal o viene cayendo y esto está penetrando tu probabilidad son de que el precio va a venir a la media va a venir al centro bueno te decía Jorge que te va a dar eso que vemos aquí de expansión compresión expansión compresión expansión compresión las bandas te lo van a dar así expansión compresión expansión compresión nada que tú no puedas ver en el precio o sea los indicadores eso es lo que hacen te indican cosas que tú no sabes interpretar en el precio ok entonces por ejemplo acá si estás en esta condición y el precio y la banda viene acá y te viene horizontal o te viene cayendo cayendo horizontal y el precio se dispara quiere decir que está saliendo de la media y que tiene que regresar nada que tú no puedas ver con algunos otros comportamientos es una ayuda visual y lo que te indica es que el precio tiene una volatilidad y que tiene que volver a su media ahora si si el precio aquí está rompiendo arriba y la banda se está expandiendo hacia arriba te indica que aunque retroceda hay más subida son mediciones de la volatilidad bien lo mismo que nosotros hacemos es viéndolo como en función de trampa tomando los niveles anteriores o tomando las líneas dinámicas o las líneas internas cuando van arriba no 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 Gracias por ver el video.